Los Pumas tendrán un difícil encuentro cuando se midan ante el sublíder del campeonato como lo es el Toluca de Nacho Ambriz. Pumas está urgido de una victoria para poder reentrar en el repechaje, por lo que se jugarán una final frente al equipo rojo. Mohamed ya débito el domingo pasado con una victoria de 3-1 sobre San Luis, pero esta será una verdadera prueba para ver de qué están hechos. Es por eso que aquí te presentamos la posible alineación de Pumas para enfrentar a Toluca. Pumas buscarán aprovechar la localía del equipo para dar un golpe a autoridad en el presente torneo clausura 2023. En el arco Julio González con línea de cuatro defensas Pablo Monroy, Arturo Ortiz, Nicolás Freire y Carlos Gutiérrez, el mediocampista de recuperación seria José Caicedo, mientras que los contenciones Ulises Rivas y Santiago Trigos, mientras que los extremos Eduardo Salvio y César Huerta y en la delantera Juan Ignacio Dineno. Este encuentro se disputa el día domingo 16 de abril del 2023, en punto de las 12 horas tiempo de la CDMX, y lo podrán sincronizar a través de Canal 2 por Televisión Abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!